Música Julio Romero de Correa Pintó la mujer morena Con los ojos del interior Y el ántima llena de guerra Usa en su brazo de bronce La guitarra canta ahora En su barbona y su ruido Y en su cabrón la glora Música Morena La de los rojos La de ne La de la reja florida La reina de la mujer Morena La del외 La delbordado La delgle La del alecretarra La del isla El español La de la alegre guitarra La delicia del español Como escapada del cuadro En el sentido y en la copla Toda España la venera Y toda España la llora En la consulta con él Y la seguida de España En Sudámbar en Moruna En la venta de Italia La de los rojos La de la reina La de la gloria La reina de las mujeres La del bordado mancón La de la alegre guitarra La de la clave del español La de la alegre guitarra 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 La de la alegre guitarra